Hola, 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 prendamos las luces, hola, hola, pexicola, peluca en mano, maquillaje en mano desde la cocina, ay dios mío, voy a preparar mi maravilloso jugo de lechosa que se llama papaya en los Estados Unidos, un besito para toda la gente que me acompaña, me puse mi bloqueador solar porque hoy tengo una fiesta infantil y ya ustedes saben lo que eso significa en Miami, fiesta infantil, al aire libre, calor, quienes andan por ahí, cómo está Ana Cardona, mi amor, cómo te va, cómo está mi gente linda, espero que vayan viniendo, pero voy hablando a lo que da. Ok, yo tengo ya varios días tomando papaya en la mañana para el estómago, es buenísimo, me pone a orinar cada cinco minutos, pero para las personas que les guste, consejos sobre cosas para el estómago y la flora bacteriana que le llaman, el jugo de lechosa, es espectacular, eso me ha dado una mejoría, estoy hablando con ustedes desde mi iPhone 15, cómo están, cómo les ha ido, cómo está mi gente de México, cómo me les va a todas esas muñecas y muñecos maravillosos que siguen mi contenido desde hace tanto tiempo, gracias a todas las personas que siempre vienen a verme, a escucharme, a hablar conmigo, me encanta tanto poder tener una comunidad de gente tan bonita, hola María Tirado, cómo estás José Luis, cómo te ha ido, Toya, cómo está mi bella Janet Madera, buenas, buenas, por las mañanas, qué cosita tan bonita, bueno, esto decidí preparármelo para ir dándole a mi cuerpo, alegría Macarena, ok, me voy a poner mi peluca en un ratito, recuerden que la peluca marca Carolina Sandoval, se la pueden comprar en carosandoval.com, estos días hemos estado de look de peluca y eso me encanta, porque cada día hago un look distinto o por semana voy creando el look con el que me identifico, eso es ultra fabuloso, un amigo mío que ya es amigo mío, es fanático, ha venido desde Costa Rica al concierto de RBD y a verme a mí, y yo sería incapaz de dejar de verlos algunos de ustedes si yo puedo hacerlo, nos vamos a encontrar en unos minutos, vamos a hacer eso seguramente desde TikTok, lo voy a grabar, o desde Instagram, ahí lo vamos a hacer, me quiero arreglar bien bonita, quiero arreglarme con mi brocha eléctrica, la tengo todavía en la maleta, eso todavía está guardado, pero vamos a ir haciéndolo aquí con ustedes en la cámara del celular, gracias Tere Ortiz, ¿cómo estás Tere Ortiz? Cuéntamelo todo y más, espero que estés muy bien y bendecida y afortunada, y que hoy sea un día maravilloso, lleno de mucha luz, de mucha luz, por cierto que tengo que prender la luz, para poder, hola, ¿cómo están? voy a saludar, voy a saludar, ¿cómo están? ¿ya se van? ¿ya se van? ¿ya se van? ¿ya se van? ¿dónde vas? mis grandkids, oh, hoy es domingo, sí, ¿sabes qué? I miss that in Venezuela, everybody together, sí, I also have to like sign some things for like taxes o something like that, ah, ok, good boy, good boy, chao, 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 mi amorcito, entonces me estoy maquillando aquí muy lindamente con este montón de luz, porque mi baño está ocupado porque mi esposo se está maquillando, ah, mi esposo se está bañando, entonces, como mi esposo se está bañando, no puedo maquillarme allá, no señor, no señor, vamos entonces, así, vamos a regar esto, hola Olga, bonita, ¿cómo vas? ¿cómo les ha ido? mira, una recomendación que les voy a dar, como les estoy mostrando, este, que preparé mi jugo de lechosa, de papaya, muy importante, cuando ustedes coman algo que contenga papaya, la papaya suele tener un sabor muy fuerte para la boca, entonces, después que ustedes agarren y tomen papaya, no se les olvide tomar agua, luego de que tomen agua y que agarren y, por supuesto, pasen como unos 10, 15 minutos, se vuelven a cepillar los dientes, como que si no se lo han cepillado, ¿cómo estás, mi Yoleida linda? porque no puedes salir a la calle después de haber tomado papaya, porque la papaya es muy fuerte y tú no quieres jamás en la vida andar con malestar estomacal, nunca en la vida, eso de estar bonita vestida y de oler mal la boca, yo les recomiendo que lo traten de revisar, porque ya tú sabes cómo es, ya tú sabes cómo es, entonces, mira, gracias a toda la gente que me está escribiendo, a mi bella tocaya de familia Amalia Arroyo, que está por ahí, a Cristina de García, gracias, que Cristina quiere una peluca rubia, en mi página hay pelucas rubias muy bonitas que puedes de verdad aprovechar en cualquier momento, así es que ni se te ocurra perder la oportunidad de ir para mi página y de ver las pelucas, ok, vamos a seguir tomando mi batido, ¿saben qué tengo que ir? para Sephora, porque no puedo estar sin mi lápiz azul y ya me queda muy poquito, o sea, pueden creer que me lo he consumido todo, pero me lo he consumido, en casi un año, o sea, en casi un año, ok, espérate, estoy pegando la pestaña, yo me voy a ir a sentar del otro lado, voy a poner mi maquillaje allá, me voy a llevar esto para allá, porque tengo ganas de sentarme y no tengo ganas de estar parada, vamos a poner el juguito hacia allá y ustedes se vienen conmigo, porque necesito maquillarme de este lado de la casa, ay, ayer vino un amigo mío y me regaló aquella planta preciosa y lo más lindo que en estos días vamos a hacer eso, les voy a dar una recomendación, cuando les regalen plantas, las plantas las tiene que ubicar la persona que se las regale en un espacio que ellos visualicen para la planta, yo no sé, es como algo que mi amigo me enseñó ayer y yo se lo agradezco, porque cuando alguien te trae algo con tanto cariño, yo creo que uno tiene que ser súper agradecida en ese aspecto. Gracias a mi gente de Chile, de Valparaíso, ay, yo tengo que ir para allá, tengo que ir para tantas partes que no me va a alcanzar lo que queda del año para ir, pero el año que viene vamos a hacer una gira por muchos lugares, digo yo, digo yo, digo yo, bueno, ya sentadita, lista, de este lado. Me dolió un poquito la cabeza, pero ahí vamos, saludos a mi eréndira, saludos para ustedes, saludos desde lo más profundo de mi corazón, besos y abrazos, voy a pasar un poquito por aquí un pañito, porque creo que comieron aquí ayer, y echar un poquito de pimienta y no quiero picarme con eso, ok, entonces, qué buena luz.